bien pues muy buenas tardes nuevamente a todos me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde en este curso donde estamos pues en méxico en este mes patrio en este mes de la independencia tocando pues temas muy sensibles de este momento histórico hay algunos nombres que recuerdo ya en algunas ocasiones anteriores pero también hay nombres nuevos mucho gusto en conocerlos y en función de ello es me voy a presentar para que todos me conozcan sepan quién soy y poder tener esta charla el día de hoy que se llama el real seminario de minería y la participación de sus alumnos en la guerra de independencia bueno pues yo soy ivonne cristina encinas fernández yo soy arqueóloga por la escuela nacional de antropología e historia de la ciudad de méxico estudié la maestría en estudios mesoamericanos en la unam en la facultad de filosofía y letras me desempeño también como expositor en paseos culturales del ina desde hace muchos años desde el 97 en otras agencias turísticas dando recorridos guiados y también trabajo para el palacio de minería que es como se conoce actualmente al edificio que ocupó el real seminario de minería así que bueno pues en esta ocasión les voy a platicar de un tema que tiene que ver con un espacio en el cual también he trabajado hace muchos años en diferentes momentos estado en el palacio de minería y bueno pues tenemos ahí recorridos guiados los sábados y los domingos de once a una esto es importante mencionárselo es importante que lo sepan porque pues muchas veces damos recorridos en el centro histórico el palacio de minería tiene en su interior el museo manuel tolsa manuel tolsa sarrio es el arquitecto que lo construye y también que nace la escultura del caballito que está enfrente el caballito es su obra magna en escultura y el palacio de minería es obra magna en arquitectura los recintos históricos al interior del palacio solamente se pueden conocer en visita guiada a las once y a la una y esos recorridos si ustedes llegarán a ir con un grupo lo que pueden hacer es incluir a su grupo en ese recorrido que dura alrededor de una hora estamos ahí tres arqueólogos dando los recorridos diferentes fechas y hacerlo parte de y en el museo manuel tolsa ustedes conducir a su grupo es en alguna otra lengua pueden ir dando visita con alguna traducción simultánea o pueden pedir escribiendo a la coordinación del palacio de minería un recorrido especial para algún grupo de más de 15 personas pero también hay otra cosa importante les digo todo esto porque yo quiero que lo que hablemos el día de hoy pues les sea de utilidad y puedan aplicar eso no sólo en el centro histórico en el real seminario de minería sino en diferentes momentos y espacios las rutas de la independencia pues tenemos muchas en muchos lados incluso a la ruta de manuel tolsa no solamente se refiere al al palacio de minería sino a por ejemplo el altar que hizo en el templo de la profesa los rostros de las vírgenes no que pues una es la cara de la abuela rodríguez y otro de su hija también lo que termina en la catedral metropolitana hay obra de él en la casa del marqués del apartado y al igual a los últimos domingos de mes se hacen recorridos en bicicleta por la obra de tolsa por otro lado hay obra de manuel tolsa en aguascalientes está la excedra esta columna que en su tiempo pues cuando texas pertenecía a méxico marcaba el centro geográfico del país el mismo proyecta el auspicio cabañas en guadalajara lo hacen sus alumnos hizo los cristos de la catedral de morelia el baldaquino o ciprés que está al interior de la catedral de puebla entonces pues hay muchos espacios en los cuales todo esto así como el estilo neoclásico él trae a méxico lo podemos aplicar y la participación de pues diversos alumnos y ex alumnos del real seminario de minería en la guerra de independencia está ligada a muchos otros momentos históricos ya muchos otros lugares de tal suerte que bueno pues espero les sea de interés les sea de utilidad y por favor es como siempre les digo siéntanse con toda la confianza con toda la libertad de interrumpirme en cualquier momento de agregar algo de preguntar lo que gusten en fin este espacio es de ustedes es para ustedes y pues bueno sin más vamos a comenzar antes de ello no sé si alguien nos quiere compartir algo todo bien todo bien y gracias los demás están muy callados espero que que todo en orden bueno que gracias marco por la reacción vamos a hablar de diferentes aspectos primero que nada para entender el contexto histórico en el cual los alumnos del real seminario se encuentran y por qué participaron en la guerra en la guerra de independencia pero sobre todo en todo en suspenso ok muy bien gracias rené gracias victorino así es tu nombre o así te escribiste o si es correcto victorino si así es mi nombre de victorino moguel alemán de cancún victorino victorino ok pues gracias ok ese suspenso vamos a ver también gracias por esos comentarios primero que nada primero que nada díganme si me escuchan está haciendo una prueba sí 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 te escuchamos muy bien gracias gracias vamos era para ver gracias no interrumpo más no no interrumpen para nada al contrario a mí me gusta siempre que haya esa participación miren el real seminario de minería es la obra máxima en arquitectura neoclásica de manuel tolsa esto tiene mucho que ver con el pensamiento reinante en el momento en el cual pues estalla la guerra de independencia el edificio el primer real seminario se hizo en 1792 se ubica en la calle de guatemala 90 pero resultó ser un espacio muy muy pequeño por lo que se le compra a la academia san carlos el solar de nil caltongo que es mucho más grande y en 1797 se empieza a hacer este real seminario hoy conocido por palacio de minería muy conocido por sus meteoritas están en el vestíbulo permítanme aquí admitir de sala de espera e irme al chat muchas gracias sergio el gusto es para mí de estar con ustedes en más de un espacio que me encanta que es el palacio de minería bueno este término neoclásico viene de nuevo clásico culturas clásicas de la humanidad grecia y roma para ir entendiendo un poquito que ahorita me voy a ir en todos los puntos a qué se refiere en diversos países como por ejemplo eeuu los edificios de gobierno son neoclásicos porque simbolizan libertad de pensamiento esto es muy importante pero hay varios antecedentes y también entender que es un colegio científico es donde se van a dar los primeros profesionistas científicos son los ingenieros de minas en la nueva españa permítanme avanzar acá la deposición este término tiene que ver con la ilustración los nuevos descubrimientos con este movimiento artístico llamado clasicismo en francia va a tener lugar a finales del siglo 18 y va a llegar al siglo 19 finales del siglo 18 es cuando se va a dar la construcción del real seminario de minería antes de ello en la historia tenemos la participación de los jesuitas que sembraron muchas ideas de libertad y se dedicaban entre otras cosas también a la enseñanza de niños indígenas por ejemplo de jóvenes hacia otros aspectos que pues no eran como permisibles para otros religiosos y esto causa pues un enojo en la corona los jesuitas son expulsados mil setecientos sesenta y siete desde el siglo 18 van a empezar estos grandes descubrimientos que van a poner en tela de juicio a este freno a las aportaciones que se tenía un tanto por religión en la nueva españa pues tenemos la santa inquisición prohibiendo leer libros y muchas otras cosas las escuelas son escuelas católicas y bueno pues se van a dar muchos cambios con ello empieza a revolucionar todo a nivel mundial porque hay grandes avances en la tecnología y en la tecnología y en la ciencia por ejemplo pues aquí tenemos esa primer campana de buceo ese primer casco de buceo fíjense que temprano mil setecientos diecisiete y con ello pues empiezan a descubrir nuevas especies empieza a registrar muchas cosas en la ciencia que el principio básico de la ciencia pues es este orden de los descubrimientos donde cada nueva especie tiene que ser descrita hay una ilustración científica tiene que ser dibujada se le da un nombre se establece si ya se ha descubierto este género y es una nueva especie o es un nuevo género y esto pues va a maravillar a los científicos en todo el mundo y a las personas en general va a haber una gran revolución también con los nuevos inventos como por ejemplo con el escocés James Watt que inventa la máquina de vapor Inglaterra pues todo lo que esto va a revolucionar otro de esos grandes avances es el termómetro de mercurio para empezar bueno desde todos estos avances ya en la minería ¿no? con el mercurio con el vidrio soplado y bueno pues por Gabriel Fahrenheit tenemos los grados Fahrenheit ¿no? que es el precursor en ello y muchas otras cosas que quedaron retratadas en el arte como el globo aerostático se imaginan el ver un globo aerostático pues estas pinturas nos hablan de todas esas multitudes fascinadas este tipo de cosas despiertan la curiosidad de de las personas abren la mente vamos además estas imágenes ¿no? con estas mujeres muy muy rojo con estos vestidos ¿no? de de corta princesa los corsets, zampones ¿cómo es eh pues esa época? y ahorita vamos a ver que la antecedió ¿por qué es tan importante? aquí estamos ya eh hablando ¿no? de las últimas décadas en Francia mil setecientos ochenta y tres con los hermanos mongolfier bueno, neoclásico viene de clasicismo que es como se acuña originalmente al el término y es un movimiento que va a tener varias cosas ahí vamos a ir entendiendo también cómo cómo se dan estas formas de pensamiento porque si bien por un lado retoma los modelos arquitectónicos y estéticos de Grecia y de Roma también está enfocado en los valores filosóficos como la ética, la moralidad, el mérito, el culto a la razón por ejemplo Hermes ¿no? que encuentra estas dos serpientes peleando y pone su báculo y ellas se enredan y ya no pueden pelear más y pone fin ¿no? a esa discusión esto es un ejemplo de de ello de cómo se va retomando una ideología humanística un cuadro que a mí me encanta y que habla mucho de ello es el de la muerte de Sócrates ¿conocen este cuadro? ¿han visto este cuadro? ¿se acuerdan de algo de Sócrates? ¿no? bueno este gran filósofo si vemos nosotros eh la pintura ¿qué es lo que más les llama la atención de la pintura? ¿qué notan en los personajes que están en torno a él? a ver tenemos aquí algo en el chat pesar sí Sergio hay mucho pesar ¿por qué hay ese pesar? están llorando Sergio Cuevas, Sergio Ruiseñor nos dicen pesar y están llorando sí porque él va a beber la cicuta es su condena por andar de revoltoso entre los jóvenes atenienses están con pendientes, están alarmados y no saben qué va a pasar exacto René ¿qué es lo que pasa? lo condenan a muerte porque dicen que está corrompiendo la mente los jóvenes de Atenas da un discurso sobre la inmortalidad del alma en contra de este politeísmo y por andar haciendo esto lo condenan a beber la cicuta que sale de esta planta que estamos viendo ahí en el año 399 antes de nuestra era sus amigos le ofrecen que escape ¿no? una ruta de escape y él dice que no, o sea ¿qué les va a enseñar con eso? si él huye y no enfrenta esa condena pues ¿qué les va a dejar? bueno pues ahí vemos de cerca como el carcelero que le da la copa con la circuita ni siquiera lo puede ver a los ojos es Sócrates, o sea ¿cómo? le está dando el veneno a este gran hombre, a este gran filósofo están lamentando si alcanzamos a ver uno contra la pared pero Sócrates piensa más en lo que va a representar su muerte y lo que representaría su vida todo lo que tiraría ¿no? de de pues de su propia filosofía el cuadro aquí lo vemos está en el Metropolitan Art Museum de Nueva York es una obra fascinante recordar que él decía no puedo enseñar nada a nadie sólo les puedo hacer pensar bien pues este tipo de ideas son las que va a retomar el neoclásico ahora también esto estuvo influenciado por el descubrimiento de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano recuerdan ¿qué pasó con Pompeya? fue la ah perdón fue la cuando explotó el volcán de Anubio que no lo llegaron no alcanzaron a salir y hubo este muy bien sepultado es por eso que se ven las las este las medianas ahí de los cuerpos en diferentes posiciones y el volcán Pesubio 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 sí yo dije no sabían no sabían lo que era una erupción volcánica Pompeya estaba con una muralla de hecho es de ah perdón hace como unos cuatro días cinco días vinieron unas personas que yo los llevé a un tour de Chichen Itza y me platicaron que habían ido a Pompeya hace hace unos días antes de venir para acá para para la península y si todavía este siguen encontrando cuerpos aún bueno lo que quedó no lo que quedó así como se ve en la imagen aún lo que quedó exactamente porque esos moldes que vemos son moldes de yeso que un arqueólogo italiano cuando estaban excavando Pompeya se da cuenta que las personas al morir bueno pues fueron sepultadas por mucho por muchos metros de ceniza volcánica entre cinco y veinticinco metros imagínense nada más pero la ceniza volcánica con el agua se solidifica entonces el cuerpo de las personas quedó con esa ceniza que es como un talco que se va a endurecer el cuerpo se descompone y quedó como una burbuja cuando empiezan a encontrar estas burbujas a este arqueólogo se le ocurre meter un embudo y rellenar de yeso para después romper la burbuja y sacar los moldes de los cuerpos entonces lo que vemos son esos moldes en yeso no es la mejor idea porque se pierden muchos datos pero en su momento fue una idea muy revolucionaria algo del del momento que podía reconstruir bueno a tal grado las expresiones inclusive de las personas la misma postura la mayoría murieron asfixiados por los gases al hacer erupción el Vesubio se cree que fue un 24 de octubre del año 79 del siglo I las fuentes nos dicen 24 de agosto pero ya tiene algunos añitos que se ha hablado de que está mal esa traducción de los escritos de Plinio porque en Pompeya se encontraron muchas semillas que pues corresponden más bien al otoño entonces pues si el 24 si es correcto posiblemente fue fue de octubre y quedó completamente cubierta de ceniza todos los piroclastos hasta el grado que Pompeya desapareció que cuando le dicen al emperador Pico que ya no existe Pompeya pues no lo sé hasta que él va a hacer llorarse pues que efectivamente no hay jamás ciudad puede entenderlo bueno en el siglo XVIII se empiezan a hacer espacios para meter un ducto de agua y se dan cuenta que Pompeya está ahí abajo como una cápsula del tiempo y que al quitar las cenizas pues salían las pinturas los utensilios y todo como estaba en ese último día cuando el Vesubio hizo erupción y pues hubo un atropellamiento a personas no se sabe exactamente cuantos murieron pero fueron miles y esto es tiene lugar en un momento donde el estilo artístico dominante es el barroco al encontrarse Pompeya hay este gran recuerdo que Roma pues fue un gran imperio con una elegancia con una sencillez hay escritos que hablan de que fue la locura había personas que queríamos llevarse pedazos de columnas de lo que fuera de Pompeya y con todos estos descubrimientos que se van dando se toma también como una reacción en contra del barroco es parcialmente ello porque es como como reaccionar contra toda esa ideología religiosa que pues ya no tiene el mismo sentir y no precisamente porque se niega la religión pero se busca ese espacio para pensar para dar cabida justo a estos avances que se están dando en todas partes del mundo aquí podemos ver por ejemplo en esta imagen todo lo que tienen que bajar esas escaleras lo que tienen que bajar las personas para ver los restos de esos muros que conservan pintura que alcanzan a ver ustedes todos estos grandes grandes bloques de ceniza volcánica voy a la siguiente ahí los vemos mucho más claros entonces pueden notar cómo el retirar esas cenizas permitió en trabajos arqueológicos recuperar mucho de Pompeya por supuesto en un primer momento no hubo excavaciones muy controladas precisamente pero más adelante pues sí se lograron muchas cosas y se siguen logrando se han recuperado cantidad de objetos que nos hablan de cómo era la vida en este lugar que era donde el Senado tenía pues sus casas de campo donde había una cantidad incluso de prostíbulos como este Luparnare o Casa de las Lobas y por ahí hay una fuente que dice ahí estaría más prostíbulos que lavanderías bueno pues quién sabe eso si sería una Pompeya como algunos han comparado hasta como con Las Vegas o algo así bueno no lo sabemos pero aquí el punto es que se da con este gran descubrimiento un auge por retomar lo grecorromano no bueno sabemos que Roma toma muchas cosas de Grecia y que mucho de ello pues sigue por supuesto presente en nuestras culturas antecedentes de los estadios de la toga al graduarse bueno de los hipódromos bastantes cosas los números romanos los días de la semana en fin hay mucho de ello que permea la cultura de muchos países hoy en día entonces lo que vamos a encontrar es que escenio clásico pues pone un énfasis en el pensamiento racional en el progreso del hombre y por tanto en tela de juicio a la iglesia para pues entender un poco mejor esto vemos del lado izquierdo un altar barroco que además el barroco en México fue llamado ultra barroco o barroco mexicano por esta tremenda cantidad de decoraciones este horror vapis este miedo al vacío como le han dicho también esta escenografía escenografía teatralidad por tinajes en los nichos donde están las imágenes las luces dirigidas en fin y pues del lado derecho vemos uno de tantos tantos edificios que han reproducido parcialmente o se han inspirado en el partenón de Atenas con ese frontón triangular se vuelve lo neoclásico entonces como ese símbolo del palacio por excelencia ese neoclásico si lo analizamos un poquito más no solo se va a oponer al barroco sino también a un momento que un periodo que es definido como rococo dentro de lo barroco y que se refiere a la decoración de interiores a las artes menores a este grupo también aristócrata con el gusto por pintar el lujo de la burguesía ahí vemos por ejemplo esta mujer con este vestido lleno de vuelos de holanes que se está columpiando si lo vemos con atención hay un sirviente atrás que le está empujando tirado en el suelo está hacia el amante como viéndola y ella hasta lanza uno de sus zapatos se ve en los jardines se ve la familia bebiendo chocolate digo en otras pinturas ahorita vamos a ver dos ejemplos más la servidumbre sirviendo el chocolate y bueno pues esto fue calificado como muy banal para el hombre del neoclásico este tipo de arte que vamos es es en muchos casos excelso en la técnica está representando un mundo ocioso superficial que no tiene nada que ver con este pensamiento y con los valores sino al contrario esa alegría de vivir que llamaban los franceses pues está muy lejos de las verdaderas necesidades del hombre sobre todo de los pueblos no hay una difusión del conocimiento y es lo que busca el hombre del neoclásico los hombres y las mujeres del del neoclásico bueno François Boucher y Fragonard pues son dos grandes pintores vean las boletas de la tela en esta imagen del beso robado mucho lo barroco de la luz dirigida un poco oscuro la cara así de sorpresa a la mujer y la galantería de este hombre que le roba un beso que le da en la en la mejilla o esta chica que está recostada desnuda sobre un un sillón pues para el hombre del neoclásico esto no tenía nada que ver con esa filosofía con esa sabiduría si comparamos estas pinturas con lo que vimos de la muerte de Sócrates bueno pues ambas están retratando lo que lo que sucede ¿no? o en la mente de las personas de cada época no hay ese énfasis en el rococó de la moralidad que exalta la nueva sociedad del neoclásico esto es bien importante porque todo eso permeó la mente de esos primeros ingenieros del Real Seminario de Minería que se unieron a las fuerzas de independencia insurgentes del lado mexicano siendo hijos españoles siendo criollos aquí podemos ver esa virtud ¿no? de de dar agua ¿no? a un águila a un ave de de tener también esa esa cercanía o ese respeto por por la vida en sus diferentes formas la belleza del neoclásico muy distinto del barroco tiene que ver con una elegancia suntuaria simétrica luminosa no ese oscurantismo no esas pinturas así ennegrecidas nada más la luz hacia un punto inclusive pues las mismas columnas obedecen desde los griegos ¿no? a la matemática la cabeza que cabe siete veces en en el cuerpo más el espacio propio de la cabeza es el diámetro de las columnas siete veces con su altura o estas proporciones de que en los templos griegos por ejemplo el número de columnas te va a decir de qué templo se trata si son cuatro columnas bueno un templo tetrástilo dórico por el capitel que puede ser dórico o jónico o barroco en fin pero si tienes en este caso miren si contamos aquí las columnas si ven ven mi cursor en la pantalla sí sí se ve gracias tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho un templo tetrástilo entonces si tengo ocho debo tener el doble más una hacia atrás aquí es difícil contarlas pero en esta planta del partenón sí las podemos ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis más una diecisiete el neofráfico es así va a obedecer más a un pensamiento científico y humanista ahora la difusión de conocimiento es una de las labores en esta nueva forma de pensar que van a tener los ilustrados y para ello es que van a fundar academias recordemos pues desde apenas y estas academias van a rechazar lo imaginario lo fantástico van a buscar la difusión de un conocimiento racional recuerden que después pues vamos a tener estas corrientes donde todo lo que se considera ciencia tiene que haber sido sometido a prueba tenemos hasta esos pasos del método científico y por supuesto pues enfocado a las ciencias naturales ya es mucho después esta inclusión de las ciencias sociales por las cuestiones experimentales del método científico de Francia se extiende el neoclásico al resto de Europa llega a América por supuesto pues ya estamos en los últimos años del virreinato la nueva España bueno México el virreinato de la nueva España desde mil quinientos treinta y cinco con don Antonio de Mendoza hasta mil ochocientos veintiuno cuando se firma el acta de independencia ya veintisiete de septiembre bueno pues son casi tres siglos en esa última parte pues los dos estilos que van a llegar a México en la época virreinal pues es ese barroco y después el neoclásico por supuesto también con mucha influencia de otros estilos de los cuales no hay construcciones en América como el gótico hay un neogótico una nueva interpretación del gótico pero ese gótico europeo del siglo doce pues aquí no existía no se sabía en Europa de la existencia de otras tierras como es el continente americano ese neoclásico entonces va a llegar con una expansión no sólo arquitectónica y artística sino también ideológica con el iluminismo con la ilustración y con toda la ciencia ahora bien con la arquitectura neoclásica también vamos a tener énfasis en la construcción de edificios públicos bancos museos casas de bolsa teatros parlamentos como vemos aquí la casa de bolsa de París o el museo británico en Inglaterra y esto es entonces esta primera pausa de o este primer momento de entender estamos viendo qué es el neoclásico porque es el estilo del real seminario de minería donde se forman estos primeros ingenieros del movimiento de la guerra de independencia en México tiene como marco la ilustración y el simbolismo el estilo neoclásico hasta aquí vamos bien si excelente gracias es importante saber que me van siguiendo que no quedan dudas de ello qué otros edificios neoclásicos tenemos como ejemplos en los que nos pueda servir esta información cuál se les ocurre gracias Mauricio por tu respuesta en el chat pues hay algunos panteones incluso que tienen ese tipo de de construcción excelente este José José René bueno no sé si José o René como prefieras que me dirija pero es muy buena esa esa aportación sí como gustes gracias la Ciudad de México está el panteón de San Fernando por el metro Hidalgo por la iglesia de San Hipólito un panteón decimonónico que tiene pues muchas tumbas con ese estilo incluso la familia de Manuel Polsa está ahí y está la tumba de Benito Juárez no sé si la han visto en el panteón de San Fernando pues parece un templo griego si no googleenla busquen imagen de la tumba de Benito Juárez en el panteón de San Fernando y van a darse cuenta de cómo está ahí lo neoclásico bueno continuando con nuestra temática dejamos entonces ese neoclásico y vamos con Manuel Polsa y la Academia de San Carlos Manuel Polsa se va a formar en la Academia de San Carlos bueno obviamente en España y va a llegar a México a la Nueva España en ese momento como director de escultura entonces vemos esta continuidad de las academias con esa difusión del saber la Academia de San Carlos se convierte en la escuela más prestigiada de las artes y la primera igual que el Palacio de Minería pues una de la ingeniería ¿no? en México y en América Latina primer colegio científico entonces son dos instituciones muy muy importantes que van a estar ahí y esa Tolsa a quien le corresponden esos méritos pero además un Tolsa que está presente ¿no? en esa guerra de independencia él nace un 4 de mayo 1757 en Enguera Valencia y bueno pues ahorita vamos a ver un poco más de él de cómo pues tardó meses entre que le dan el cargo y llega la Nueva España porque imagínense ustedes cómo venir a la Nueva España a enseñar el estilo neoclásico porque llega como director de escultura cómo llegar a la Nueva España a enseñar escultura grecorromana cuando aquí no hay vestigios arqueológicos ni griegos ni romanos ¿cómo lo va a hacer? libros hay muy pocos hubo maestros del Real Seminario de Minería que tuvieron ellos que escribir sus propios libros y hablar de libros con ilustraciones bueno esto era carísimo las láminas se tenían que hacer a mano en esa ilustración científica que les hablaba de las nuevas especies por ejemplo el retratar bueno el dibujar especies de insectos imagínense nada más con lupa por supuesto verlos hacer dibujos ampliados si tenían color pues mucho más caro Andrés Manuel del Río él hizo un manual de oricognosia para sus alumnos donde incluía fósiles pero esos fósiles también debían llevar como una interpretación de cómo pudieron ser esos animales cómo pudo haber sido su piel o si tenían plumas o no el hábitat en el cual se pudieron pudieron haber vivido en fin esto era bastante complicado y bueno pues Manuel Tolsa lo que hace es mandar sacar copias de muchas piezas de museos vaticanos y españoles y con ese enorme equipaje trasladarse a la nueva España para poder enseñar este nuevo estilo ahí está esa escultura de él en Valencia sin embargo bueno es mucho más conocido por supuesto en México porque su obra está aquí su vida ya realizada ejecutando estas obras magnas va a ser aquí 16 de septiembre además le tocó bien patriótico el día del nombramiento claro en aquel entonces pues México aún no era independiente ¿no? 1790 es designado por Real Cédula como director de escultura de la Academia de las Nobles Artes de San Carlos de Nueva España vamos a ver ahorita una capsulita donde tendremos varios de los datos como ya les comentaba al inicio de esta charla pues he tenido el gusto de participar con el Palacio de Minería en diferentes momentos más de 20 años inclusive bueno como déjenme admitir a quienes van llegando como jefe de servicios educativos un tiempo en el Palacio dos años con ello luego pues con curaduría de algunas exposiciones y pues posteriormente regresé a incorporarme en el equipo de guías porque al igual que ustedes me encanta esta parte de transmitir el conocimiento y cuando se vino la pandemia como el Palacio se cerró como muchos edificios lo que nos pidieron a los guías investigadores que participamos en el Palacio fue que hiciéramos cápsulas para que no se perdiera la difusión ¿no? del Palacio de Minería que depende actualmente de la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería obviamente conforme el tiempo avanzó ese Real Seminario de Minería se convirtió en el Colegio de Ingenieros pero en los años 50 el siglo pasado cuando se hace la ciudad universitaria al sur de la Ciudad de México la Facultad de Ingeniería se traslada a CEU y el edificio queda en comodato de la universidad entonces a través de esta facultad pues en pandemia hicimos primero varios videos de una serie que se llama Cincelazos y posteriormente otros videos de una nueva serie que es El Palacio en un clic ahí van a encontrar videos también de mi colega Noé Campos que les ha dado algunas sesiones y bueno de otros colegas y de otros investigadores y personal del museo en función de ello bueno pues les voy a pasar algunas de esas cápsulas que hablan justamente de este tema y esta que vamos esta primera que vamos a ver habla de cuando Olsá sale del puerto de Cádiz hacia La Habana después va a llegar por el puerto de Veracruz fíjense sale desde el 20 de febrero de 1791 llega el 22 de julio viaje tremendo con esa pequeña escala y bueno pues vamos a verlo voy a detener aquí un momento la presentación déjenme nada más tomar aquí la ficha ahí donde me quedé aquí están permítanme tantito para copiar la liga y ahorita les comparto el video hasta aquí vamos bien me van siguiendo con todos los temas sí gracias al contrario ahí les dejo también la liga y vamos a cerrar todos micrófono y bueno también cámara para que no se trabe y vamos a ver este primero déjenme tenerlo listo y compartirlo y y e y y y y y y y y Cádiz fue uno de los puertos escogidos por el rey de España para el tráfico naviero hacia el continente americano, por lo que de él salían toda clase de embarcaciones como galeones, carabelas y fragatas que llegaban a Perú, Venezuela, Cuba y México. Los viajes aumentaban considerablemente al grado que entre 1700 y 1800 llegaron a México 49 flotas, lo que se traduce en más de 1400 barcos y en uno de ellos fue que llevó el arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolzá a la Nueva España. Podemos imaginar a Tolzá en el puerto de Cádiz como un joven artista consagrado de 33 años de edad, a punto de salir de su patria y buscando una embarcación apropiada para trasladar en ella 66 cajones con diferentes piezas en yeso, copias de obras clásicas europeas, además de otros materiales artísticos que utilizaría para impartir de una manera nueva y moderna la enseñanza de escultura, pintura y grabado en la Academia de San Carlos. Esta colección de materiales incluía lo que se admiró como las mejores y más conocidas reproducciones vaticanas y españolas de escultura de los más grandes maestros. Para el pago de las costas de embarque, así como para su alimentación, Tolzá recibió 15 mil reales, los cuales también utilizó para su permanencia en Cádiz, ya que si bien el puesto de director de escultura se le otorgó el 16 de septiembre de 1790, su traslado tomaría varios meses más. El 20 de febrero de 1791, día en que finalmente salió Tolzá de España por el puerto de Cádiz en la fragata Santa Paula de la Real Armada, que lo llevaría hasta la Habana, donde tomaría otro barco similar, la fragata Florida Blanca, en la cual desembarcaría en el puerto de Veracruz el 22 de julio de ese mismo año. Excelente presentación. Perdón, se había quedado reproduciendo el YouTube. Bueno, ese es uno de los videos, he hecho como 30 cápsulas para Palacio de Minería y espero que les gusten porque les voy a pasar. Sí, muy bonito. Gracias, unas dos o tres más. Muchas gracias, muchas gracias. Pueden buscarlas ustedes en YouTube, Palacio de Minería, les digo, los dos canales, tanto Cincelazos como el Palacio en un clic. Entonces, cuando requieran, gracias Luis, cuando requieran información sobre Tolzá, que les digo, hay obra en diferentes estados, sobre el neoclásico, sobre la minería en la Nueva España. Bueno, pues, quiero comentarles que todo este trabajo de investigación pasa, pues, varias revisiones y esto nos ayuda, pues, a tener datos certeros. Me regreso a nuestra presentación. Aquí estamos. A ver, me dicen que si tengo el canal de YouTube. Este, sí, lo pueden buscar así, se los escribo en el chat. El Palacio en un clic. Palacio de Minería. Igual ahorita les mando el canal. Sí, el canal completo donde está la serie de videos, ¿verdad? Y Cincelazos. Ahorita que abra el segundo, lo abro desde el canal y se los paso para que ustedes lo tengan. Y, bueno, pues, nos apoyen también ahí en compartir este material que, pues, es creado para todos, ¿no? Es justamente para esa difusión y nos ayuda a todos. ¿Cuál es su canal? Bueno, mío, mío, como tal no tengo uno, pero he participado para Palacio de Minería y también para otro canal que, espérame, se me fue ahorita el nombre, el Radio Labio. En Radio Labio tengo muchos videos en Mi México Querido y hay otros programas que está dirigido como a la comunidad latina que vive en otros países, sobre todo Estados Unidos. Es sobre difusión del folclor mexicano y la historia de México. Les comparto también algo ahorita. Ahorita se los busco para que lo tengan. Bueno, vamos a avanzarle con ello. Y vemos aquí una imagen de la Academia de San Carlos. En la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, que también se puede visitar, se tienen estos yesos que son, pues, de los que trajo tolza. Por eso les digo, imagínense su equipaje con 66 cajas. Bueno, cajas, bueno, cajas no es la palabra, contenedores, ¿no? Por barco para traer todo este material a los jóvenes que se les enseñaba en la Academia. Se les llamó los academicistas. Claro que sí, René, les paso el correo. Aquí está. Aquí está. Y también si gustan seguirme en Instagram, nada más les pongo aquí, permítenme, Ivonne C. Encinas. Así aparezco en Instagram. Con mucho gusto, me avisan para aceptarlos y todo. Y bueno, pues, también ahí comparto muchos de estos materiales. Bueno, tolza, en ese momento neoclásico, también va a realizar la escultura de Carlos IV. La escultura del caballito. Una escultura muy, muy famosa. Porque, mire, representa al rey Carlos IV de España. Es la primera escultura ecuestre de América. Pero vemos a un rey vestido como el César Romano. No es el rey español con la capa de armiño, la corona de oro, con joyas de diferentes piedras preciosas. Sino que se está homenajeando al rey, justamente como el Kaiser, el César, ¿no? Esta figura con el cetro de mármol, la corona de laureles, trae alpargatas. Y esta escultura, en época de la independencia, bueno, pues, estuvo a punto de ser fundida para hacer monedas con ella. Ha pasado por muchos lugares. Hay un libro fabuloso que es Los Trotes del Caballito. Habla de todo ello. Si ubican ustedes en la Ciudad de México, la Avenida Guerrero y Reforma, hay una escultura de un caballo amarillo enorme de Sebastián, un gran escultor contemporáneo de Chihuahua. Y él colocó ese caballito en el lugar que, en algún momento, pues, tuvo la escultura de Tolsa. Pero que, dados los cambios históricos, con los nuevos edificios, pues, considerados en su momento rascacielos, aunque ahora nos parezca exagerado el término, la escultura ya se veía muy pequeña, con los edificios muy altos. Entonces, en 1979, frente al Palacio de Minería y del Museo Nacional de Arte, se hizo la Plaza Tolsa y se colocó ahí. Queda acorde, además, con la obra de Tolsa y la referencia del caballito. Por eso hizo Sebastián un caballito, pues, es muy buena. Aunque el caballito de Sebastián, altísimo, se aprovechó también porque está encima de las lumbreras, de las coladeras. Incluso hay una entrevista muy bonita de Sebastián que dice, en las mañanas, mi caballo tiene mal aliento. Por todos esos gases que escapan, ¿no?, por la escultura. Pero, bueno, originalmente la escultura estuvo en el Zócalo, en la Plaza de Armas. Sin embargo, esta escultura, cuando la independencia, pues, obviamente, ya no tenía cabida, como el rey de España, en la Plaza de Armas de México. Se decide, en un primer momento, fundirla, hacerla monedas. Interviene un personaje muy importante, Lucas Salamán. Él habla del valor estético de la escultura. Y, bueno, pues, logra que se conserve, pero que se quite de ahí. Y se lleva al patio de la antigua universidad, donde estuvo bajo tierra la Coatlicue, porque, pues, despertaba toda esta sensación que consideraban idolátrica. Es la madre de los dioses que tiene la falda de serpientes. Se lleva para allá y se determinó que se le tenían que limar la topili. Topili es este tocado de plumas que usan los latuanismes chicas, que tenía abajo de la pata delantera izquierda y el carcac de flechas indígenas. Si alcanzan a ver ustedes, en la pata trasera derecha, se ve el carcac, las flechas. Entonces, son las armas de guerra y el símbolo de la nobleza mexica. El caballo es un arma de guerra española. Este soberano, en un caballo, como arma de guerra, está aplastando las armas indígenas y el símbolo de los platuanismes. La topili sí se le pudo quitar, pero el carcac no, porque ponía en riesgo el equilibrio de la escultura. El carcac ahí lo tiene y lo pueden ver y cuando vayan a la Ciudad de México, obsérvenlo, muéstrenlo. Tenemos que hacernos un poquito hacia atrás porque, desgraciadamente, hay detalles como estos que con el tiempo, ya sabemos, se pierde la memoria histórica y qué bonita escultura, pero hay que analizar todo lo que simboliza. Esa escultura, cuando se presenta, se inaugura, bueno, pues con Tolzá estuvo nada más y nada menos que la agüera Rodríguez, esta famosa criolla que apoyó a la independencia, ¿no? Con dinero, con reuniones en su casa, con muchas cosas. Esa abuela Rodríguez María Ignacia, de nombre, que decía que la Inquisición era un cristo, dos candeleros y tres grandes majaderos. Esta mujer revolucionaria tremendísimamente. Se atrevió incluso a criticar la escultura de Tolzá. Tomo, esa famosa escultura de un caballo, que además se sabe el nombre, el caballo se llamaba tambor, pertenecía al marqués de Jaral de Berrio, y además, pues fue una escultura que costó muchísimo trabajo en poderse realizar, porque, pues había que juntar la cantidad, ¿no?, del metal necesario. También, pues se habla de cómo Tolzá pierde por todos esos vapores de los gases en la fundación, pierde incluso, en la fundición, perdón, pierde incluso los dientes. Y habla la agüera Rodríguez, bueno, no la agüera Rodríguez, hay otro libro que ha sido los tras los altares de Anita Bremen, de 1920, de cómo hubo algunas damas, ¿no?, de la aristocracia que donaron como algunas de sus joyas para completar como ese metal necesario, y pues, bueno, a la agüera Rodríguez esto le parecía, pues, visible, ¿no? Pero ella hizo una observación tremenda. No sé si alguno de ustedes saben a qué me refiero con la crítica que hizo la agüera Rodríguez de la escultura. ¿Alguien sabe? A ver, tenemos algo aquí en el chat. Marco nos dice no. Bueno, les doy otros datos de la escultura. Y ahorita les cuento ese chisme porque está buenísimo. Mide 5.4 metros de largo, 4.88 de alto, y pesa 27,000 kilos, bueno, 27.6 toneladas. En su momento se midió esto como 600 quintales de oro y estaño, bueno, es bronce sobre todo. Y la escultura salió el 19 de noviembre de 1803 por la puerta del Puente del Cuervo en un carro de madera con ruedas de bronce. Pasó por la calle de Chico Nauta, hoy República de Colombia, hasta doblar en la esquina del Relox, que actualmente es la calle de Argentina, para de ahí alcanzar la Plaza Mayor cuatro días después. Tolzá tardó 14 meses en pulir y cincelar la escultura. El caballito se fundió en la huerta del Colegio de San Gregorio, asiento del taller de Manuel Tolzá, contigo al templo de San Pedro y San Pablo, en las actuales calles de Venezuela y Carmen. Solo sé que un virrey la mandó fabricar, sí, Marco, y ese es otro chisme, qué bueno que lo pones. Me regreso y ahorita voy a lo de la Buera Rodríguez, el marqués de la grúa Italamanca, perdón, bueno, el virrey de la grúa Italamanca, marqués de Bransiforte. Tremendo. Este hombre era de lo más corrupto que nos podemos imaginar. Vendió cargos militares, ¿no? A su hija la registró como dama de la reina, la número muchos, pero era dama de la reina. Su esposa también era tremenda. Se hablaba de que las perlas ya habían pasado de moda. Ahora la moda era el coral y ella, pues, compraba amablemente estas perlas pasadas de moda, ¿no? A las mujeres. Cuando llega por Veracruz, bueno, encuentra un burdel que lo manda a cerrar. Hasta ahí todo iba bien, pero se dice que después ya le pertenecía a él. Hizo una de cosas que empiezan a llegar las acusaciones al rey. Entonces, obviamente, él quiere adular al rey y le pide a Colsa que le haga una escultura desde la primera de América. Pues, claro, era una enorme adulación y eso tiene que ver con la historia del caballito. Ahora, me voy a lo de la abuela Rodríguez. Entonces, resulta que la abuela dice que ese caballo tiene un gran error y el error lo encuentra en los testículos y dice que ningún animal, bueno, ni macho alguno que tiene los testículos del mismo tamaño y que ese caballo los tiene idénticos y que así no es la naturaleza. Entonces, imagínense nada más un discurso así, dado por una mujer en esa época. Bueno, la abuela Rodríguez, tremenda mujer, estuvo acusada de cualquier cantidad de cosas. Incluso un tiempo se tuvo que refugiar en Querétaro por problemas con la Inquisición, ¿no? Esta mujer que se habla de que fue amante de Iturbide y, bueno, les sembraron también muchos milagritos por ahí. Digo, les sembraron porque algunos ni siquiera corresponden con épocas, sino que le pusieron muchos, muchos nombres por ahí en la lista. Además, pues, sí, de los hombres con los que estuvo casada. Fíjense nada más todo lo que hay detrás de esta escultura. Bueno, les invito a que lean esos libros, Los Trotes del Caballito, de Enric Caro, y el de Ídolos tras los altares de Anita Bremen. Bueno, me voy a otra imagen donde podemos nosotros ver aquí cómo el caballito estaba en la Plaza Mayor, rodeado de una gran balaustrada y con unas enormes rejas de bronce. Esas rejas, cuando toda la fisonomía del centro histórico cambió, esas rejas se fueron a Chapultepec, que están en el bosque de Chapultepec. Las fuentes también fueron removidas, igual que las garitas, una está hacia Santo Domingo. Y en esa imagen vamos a ver que la Catedral Metropolitana tiene las dos torres que rematan en forma de campana que hizo un arquitecto de Orizaba Veracruz, que era Damián Ortiz de Castro. Pero hacia atrás se ve la cúpula con una linternilla muy pequeña. A ver, voy a poner mi cursor. Aquí están las campanas de el Orizabaño Ortiz de Castro. Aquí está la cúpula y esta pequeña linternilla. Bueno, Ortiz de Castro muere de un infarto fulminante a los 39 años por exceso de trabajo. Y tras la muerte de este arquitecto le piden a Tolsa que él termine la catedral. Y Tolsa habla de que la fachada principal es muy clásica, con otros elementos, pero el sagrario aquí es muy barroco. Y hay diferentes manos de diferentes arquitectos a lo largo de tantos años. Y que las cúpulas son hermosas, pero que están como desproporcionadas, ¿no? Con, perdón, las torres de campana con la cúpula. O sea, rompe esa linternilla y la eleva 22 metros. Yendo por la calle de Tacuba se ve una linternilla muy, muy alta. Pero con eso logra un triángulo perfecto. Es equilibrar para equilibrar, como en el Renacimiento. Y para unificar toda esta estructura, pone balaustradas por todo el conjunto y le da unidad. Ahorita en unas fotos del palacio les enseñó las balaustradas. Y también, si ustedes se dan cuenta, ahí solo se ve como una escultura al centro. Aquí está mi cursor. Pero en donde después se coloca el reloj, aquí arriba se va a poner un pedestal. Y las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Esas son obras de Tolsa. Entonces, bueno, ahí tienen más datos de la catedral. Pueden buscar el video de fe, esperanza y caridad. Ese tuve el gusto también de hacerlo yo de las esculturas de Tolsa. Y ahí tienen mucho de esa información. Igual ahorita también se los puedo compartir. Bueno, pues de este lado, Palacio Nacional. Ya que nos preguntaba Patricia de Palacio Nacional. Bueno, pues ahí tenemos más datos que podemos aplicar de esta charla. Y sobre todo, pues relacionados con la independencia. Antigua Universidad estaba hacia este lado. Entonces, ahí se va el caballito. Bueno, les decía que ahí se había enterrado a la cuatricua. Bueno, pues quedó también tremendo. Porque ahora el caballito estaba encima de donde estaba la cuatricua. 1803 viene Alexander von Humboldt a México. Estuvo en el Real Seminario de Minería. ¿Qué haces ahí? Se llevó alumnos de práctica. Donó instrumentos. Se entera de la cuatricua. Está ahí escondida. Bueno, no escondida, enterrada. Y quiere que la saquen. Pues es Humboldt. La sacan. Y esto causó un puror que se habla que, bueno, hasta se llegaban a saltar la barda para ver a la cuatricua. Pues es la madre de los dioses, ¿no? Es realmente un simbolismo muy fuerte. Bueno, aquí tenemos una pintura de Manuel Torza. Es la más famosa. La hace Rafael Jimeno y Planes. Es quien llega como director de pintura a la Academia de San Carlos. Y quien pinta dos grandes escenas en el techo de la capilla del Real Seminario de Minería. Es un religio científico, pero tiene su capilla. O sea, tiene un respeto por la religión. Pero no es el eje de pensamiento. Ahora es excapilla porque con Benito Juárez, 1867, cuando se da la desamortización de los bienes de la iglesia. Y después también hace cambios en la ley de instrucción pública. Y nos recuerda que la educación es, ¿qué decía Juárez? A ver, habrá micrófono, póngalo en el chat. La educación es, ¿qué cosa? Laica y gratuita. Laica y gratuita, claro. Entonces, si la educación es laica y ese es un colegio, él declara esa capilla como laica. Y manda poner un símbolo muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahí hay otra imagen de la Academia de San Carlos. Y aquí un poquito de ese recuento de que llega como director de escultura. Que trae con gran fervor el estilo no clásico. Que lo impulsó, lo enseñó durante dos décadas de arduo trabajo. Y que no solo era arquitecto y escultor. Pintor, ingeniero, maestro académico, dorador. Sus obras magnas, pues ya lo mencioné, ¿no? El seminario de minería y la escultura ecuestre. Y en el Museo Manuel Colzac es de entrada gratuita. Que pueden dar ustedes ahí tour siempre que lo deseen. Están estas academias. Esos dibujos son las copias que hacían en lápiz o en sanguinas los estudiantes, los academicistas de las esculturas que trajo Tolzá. Esto duró durante mucho tiempo. Hasta que, bueno, hubo por ahí un alumno tremendo en la Academia de San Carlos. Que fue Diego Rivera, que después se va a volver director. Y que Diego Rivera, algo de lo primero que dijo fue, al diablo con los modelos de Escaloya. Porque estamos copiando lo que otro interpretó. No estamos interpretando. Y resalta el valor de tener un modelo como una persona, pues, que le está dando la luz de cierta forma. Que la está viendo en tal ángulo. Y que está interpretando el artista, ¿no? Copiando lo que otro artista interpretó. Y, bueno, pues, se darán cuenta que estas academias tienen diferentes posiciones del cuerpo. En algunos casos los rostros son muy griegos, ¿no? Y hay algunos también de alumnos de Tolzá. Uno muy destacado fue Pedro Patiño Ixtolinte. Conserva este apellido. Muy náhuatl, ¿no? Ixtolinte. Eso lo encuentran ahí en el museo. Pero, como parte de su obra, está también este busto de Hernán Cortés. Está ahí en el Museo Tolzá. Y está una de las vírgenes que tiene nada más y nada menos que la cara de la güera Rubínez. Este trabajo lo convierte en el hombre del momento. Y, pues, es considerado creador e innovador del estilo neoclásico en México. Vamos a llegar aquí a otro punto. El otro video es sobre los reales y realitos. Y que esto tiene que ver con el Real Seminario de Minería. Que se manda a construir para la enseñanza científica de la minería. La palabra real se refiere a los distritos mineros. Pero también es la moneda en la Nueva España. Y también recordemos algo que tenían descontento a los criollos. Porque todo esto es para llegar a ese último punto con los alumnos. Era justamente hasta el quinto real, ¿no? La quinta parte que había que mandar a España. Voy al chat. Tiene la imagen de la Virgen con la cara de la güera Rodríguez. Sí, Marco. A ver, permíteme un segundo. Espera. Le voy a dar aquí pausa. Porque de todas maneras ahorita voy a compartir el video. Pero déjame, a ver, te busco a la Virgen. Espérame, espérame. Sé que si la tengo. Voy, eh, te la estoy buscando. A ver. A ver. Hace poco. Sí, aquí está. Y hay una que es ella y otra de su hija. Está esa y está. Espérame, la de minería. Hace poco de una conferencia de la güera Rodríguez. Entonces, aquí tengo algunos de estos datos. A ver. Está la lluvia aquí tremendo. Miren, les voy a compartir tantito rápidamente de esta presentación de la güera Rodríguez para ver esa imagen y ver hasta algo de lo del caballito y todo. Déjeme, cierro aquí la ventana para que se escuchen un poco menos los truenos. Y ahorita me voy al video y también, pues, a dar ahí un espacio de break. Pero vamos a ver. Esto es de una ponencia que vi recientemente, que le puse de título, la intachable güera Rodríguez. Porque, como podrán imaginar, pues, me encanta saber de esta mujer. Y, bueno, miren, aquí hasta nos va a servir como para ajustar algunas cosas. Vemos a estos dos virreyes que son, pues, los primeros que vamos a tener. Bueno, hay una época de contacto entre la conquista con Hernán Cortés y el primer virrey, que es de 1521 a 1535, que es el que les mencionaba Antonio de Mendoza. La época virreinal, entonces, es a partir de 1535, cuando estuvimos gobernados por virreyes. Entonces, que aparece mucho escrito y es muy difundido decir época colonial. Pero no fuimos colonia de España, es virreinal lo correcto. Y todos estos hombres que fueron los virreyes de la Nueva España, pues, son 63, como ya les mencionaba. Y simplemente, bueno, pues, la vida labora Rodríguez está ligada a muchísimos de ellos, que los estamos viendo aquí. Y, miren, ahí donde dice Miguel de la Grúa y Talamanca, el quincuagésimo tercer virrey, está la imagen, puse aquí la imagen del caballito. Con él es que se da lo de la escultura del caballito, perdón. Y, bueno, pues, aquí estos otros virreyes, si nos vamos a fechas, la independencia estalla en 1810. Y es, prácticamente, pues, un día antes, es nombrado Francisco Javier Venegas Isavedra como virrey de la Nueva España. Después viene Félix María Calleja, que era un sanguinario tremendo, que es el que captura a los insurgentes. Desde el virreinato de Venegas, pues, él está al mando del ejército. Y después, pues, continúa con Juan Luis de Apodaca, ¿no? Estas fechas hasta 1821. Así que, pues, nos sirvió muy bien que preguntara, o pidieran la imagen de la Virgen, porque, miren, habría algo que nos va a servir un montón. Entonces, pues, todos estos gobernantes, pues, 17 virreyes ahí, tremendos. Su nombre, pues, de la güera Rodríguez, bien barroco. María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco de Osorio Barba Jiménez Ibrello, Pereira Fernández de Córdoba, Salas Solano y García. No me imagino su INE en esta época. Es una criolla, por supuesto. Vamos a hablar ahorita, en breve, de estos cuadros de castas, cómo esto repercutió en que los exalumnos, siendo criollos, se unieran a la independencia. No estaban conformes con que los españoles peninsulares, pues, tuvieran los mayores cargos, así no tuvieran profesión ni nada. Pero habían nacido en la península ibérica. Esto les daba, pues, la sangre más pura. Bueno, también aquí aprovecho y hago mención de que hay una novela de Artemio de Baleariste. Novela, ojo, novela. Paisajes y situaciones inventadas, pero que mucha gente se ha tomado como reales. Y, bueno, pues, nos convierte a la güera Rodríguez en una leyenda donde dice, por ejemplo, Baleariste que amarró al varón de Jumbo la azucareta para poderlo pesar porque él no quería nada con ella. Pues, no, venía con su secretario amante, Jaime Bompla, ¿no? Bueno, pero de esta mujer que se han dicho demasiadas cosas, yo les mencionaba que va con Jumbo, ¿no? A la inauguración del caballito. Ahí el edificio que ven detrás es el de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora es el MUNAL, el Museo Nacional de Literatura. Donde habla de esta anécdota que ya les mencionaba. Este libro se lo recomiendo, este cifra hay muchas cosas certeras, es de Silvia Marina Aron. Y con la imagen de la güera Rodríguez, pues, solamente hay una que sí es, más la cara que hace Tolsa. Hay una pequeña miniatura, que es esta que estamos viendo, que dicen que era una mujer hermosa, pero la de al lado que tenemos en la parte baja es la que más se ha difundido, pero no es la de la güera Rodríguez. Y aquí están las imágenes de la Virgen. Y les digo que en la profesa hay dos vírgenes y una es de su hija. Esta es la más difundida, pero pues ya sabemos, ¿no? Que esa no es. Bueno, pues ahí están esas imágenes de ella. Tengo algo aquí en el chat, gracias, no, al contrario, espero haya sido para todos de interés. Y bueno, me salgo de esto de la güera Rodríguez y no aquí me pico y no llegamos al otro punto, ni tampoco al break y ya llevamos hora y media. Pero antes de eso, quiero cerrar con lo de los reales y realitos, con este otro video. Déjenme cerrar esto y tomar aquí la liga. Vamos bien hasta aquí y con lo que mencioné, por la güera tiene un papel tremendo en la independencia. Ah, me faltó una cosa y es, créeme, porque esto también tiene que ver con la independencia. De una vez para ya cerrar esa parte, digo, aunque me adelante ahorita en fechas, pero lo tenemos aquí. Permítanme un momento. A ver... Aquí está. Voy a regresarme tantito aquí a la güera. Ok. Este, René, espero que si les haya interesado esto de la figura de la güera Rodríguez, es muy mencionada. A ver, me regreso aquí tantito porque, miren, relacionado con la independencia, esta mujer, pues, que tuvo una relación total con el seminario de minería. Hay imágenes de ella también aquí en el Museo de la Mujer, la Sala 4, las mujeres insurgentes, también en el Centro Histórico. Como, acusada por apoyo a la insurgencia y trasgresora al deber ser femenino. Bueno, amante de Iturbide, ¿qué nos dice la obra de Guillermo Prieto? Habían escuchado esto de que, según cuentan, Iturbide, cuando entra ya, pues, vencedor con el ejército trigarante a la Ciudad de México, que desvió su columna solamente para pasar abajo del balcón de la casa de la güera Rodríguez y que a uno de sus oficiales toma una pluma, ¿no?, de, bueno, las que traen este adorno, ¿no?, del casco y su oficial hace que se la lleve a la güera Rodríguez. Bueno, pues, esto lo dice Guillermo Prieto en 1903, pero esto parece ser un invento, una novela romántica, porque los documentos históricos señalan que el ejército trigarante entró por Madero, por donde está la calle San Francisco, donde está el Sambos de los Azulejos, pues, y Plateros. Entonces, pues, al parecer esto es también otra de esas historias a la intachable güera Rodríguez y que ha sido, pues, repetido en cómics, libros, novelas, videos, etcétera, etcétera. Y esa recreación, pues, está muy interesante, ¿no?, de quererlo imaginar desviándose para hacer este acto público cuando además, pues, él es un hombre casado, ¿no? Ahí vemos un poquito de ello. Bueno, pues, me faltaba eso. Aquí ahora sí ya dejo de compartir esta parte de la independencia ligada a la güera. Y ahora sí me voy al video de Reales y Realitos. Déjenme alistarlo. Y si les parece, después del video de Reales y Realitos, damos... No, ese no es. Pero, ¿qué hice? Es este. Después del video damos un break. ¿De acuerdo todos? Ok, perfecto. Gracias. Cierro cámara y audio para compartir el video. Consumada la conquista, los españoles concentraron sus esfuerzos en la extracción del oro y la plata de las minas del Nuevo Mundo, lo que trajo incalculables beneficios al virreinato, la metrópoli y a Europa. La célula básica de la minería fue el Real de Minas, es decir, el centro urbano, en torno al cual se congregaban varias explotaciones más o menos próximas, formando distritos en los cuales había diputaciones de minería, que se encargaban de la defensa de los intereses de los mineros, así como de la aplicación de las ordenanzas propias de su industria. Para finales del siglo XVIII, había 37 distritos mineros con otras tantas diputaciones, y para finalizar el periodo virreinal, se contaban con inmiertos reales y realitos, siendo los más importantes los de Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo y Taxi. Estos centros mineros jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la economía de la Nueva España, ya que actuaban como generadores de numerosas actividades agrícolas y surgieron cantidad de haciendas cuyo destino quedaba ligado al de las minas. Con el paso del tiempo, algunos distritos mineros quedaron en el olvido o fueron agotados, sin embargo, otros continuaron y conservaron en sus nombres la palabra real. ¿Cómo son? Real de Minas de Batopilas en Chihuahua, Real del Monte en Hidalgo, Real de Ángeles en Zacatecas, Santa Fe y Real de Minas en Guanajuato, Real de Minas de Temazcaltepec en el Estado de México, Real de Tlalcujagua en Michoacán y Real de Guadalupe en Guerrero. Pero hay otros pueblos mineros con nombres mucho más largos que tienen que ver con sus santos patrones, como Real de Minas de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de los Álamos de Catorce en San Luis Potosí y Real de Minas de Nuestra Señora de las Once Mil Vírgenes en Cosa La Sinaloa. Bueno, pues aquí regresamos. Voy entonces a dar espacio por si hay alguna pregunta o alguna duda sobre el video y luego nos vamos al break. ¿Todo bien? Están muy callados la mayoría. Aquí les paso la liga para que lo puedan tener. Esto de los pueblos mineros, tenemos muchísimos en México, nos sirve también. Hay muchos lugares a los que acudimos, que son ahora pueblos mágicos inclusive. Bueno, voy a pausar la grabación. Son las ocho treinta y siete, o sea que nos vemos en quince minutitos. Ocho cincuenta y dos. Regresamos. Pauso grabación. Nos vemos en quince minutos. Ok. Y vuelvo. Ahí está. Ahí está nuevamente grabado. Bueno, entonces, pues teníamos el punto de que el Real Seminario de Minería se enfoca a la célula básica que son los reales de minas. A ver, ya estamos aquí de nuevo. Creo que tenía algo en el chat. Ya estamos, ¿no? Todo bien. Vamos bien. Vamos continuando con este punto. Y quiero mostrarles aquí la capilla del seminario, donde la capilla está dedicada a la Virgen de Guadalupe, Rafael Jimeno y Planes. Estos plafones, donde vamos a ver en uno de ellos justamente el milagro del pocito, así se llama. Si ustedes han ido a la Basílica de Guadalupe, bueno, el milagro del pocito refiere a ese brote que sale del agua, perdón, que sale del suelo y que es como inesperado y se toma como señal de que aquí la Virgen quiere que se le construya su templo. Ahí vemos en color rojo a Juan Diego. Miren. Aquí está en negro Fray Juan de Sumárraga. Es el obispo al que Juan Diego le va a mostrar las rosas y en ese momento se da cuenta de que trae plasmada la imagen de la Virgen en la tilma. Y aquí pueden ver a los españoles peninsulares con la bordera en el cuello. Si ven mi cursor, aquí arriba del sombrero de Juan Diego hay dos. A cada lado del fray Juan de Sumárraga hay dos. Sobre la carreta hay uno más que le da mucha profundidad a la pintura. Está diciendo al pueblo que se esperen que ya las autoridades religiosas están viendo qué pasa. Sentado en la carreta hay un criollo que ya se ha arremangado el pantalón, se ha quitado la camisa y va a bajar a ver qué pasa. Y para eso hace uso de la casta más baja, que es un esclavo negro. Estas son al menos las castas principales que existían al momento de la aparición de la Virgen a Juan Diego. Y que, bueno, pues nos hablan inclusive de, pues, varias cuestiones que tienen que ver con esta ideología de estos criollos que se van a unir a la guerra. Al Real Seminario de Minería solo entraban varones, criollos, que tuvieran pureza de sangre. Y hay ordenanzas tremendas. Por ejemplo, que no tuvieran el color perturbado. O sea, si eran descendientes de africanos, esclavos, pues no podían ingresar, no más que como servidumbre, pero no estudiar. Que su apellido no estuviera mancillado. Que, por ejemplo, ninguna persona de la familia, hacia arriba dos generaciones a los lados, hubiera sido acusada por la santa inquisición. Por ejemplo, que la tía abuela la hubieran acusado de bruja, la hubieran quemado en la hoguera, cosas así. Y, bueno, también aquí les puse esta imagen, donde vemos el águila, digo, es otro momento histórico, vemos el águila republicana, cuarista, ¿no? De alas abiertas, que manda a poner cuares en contraposición al retablo de la Virgen de Guadalupe, declarando a tía laica. Vemos también aquí en la pintura de Jimeno y Planes, estos amorcillos con elementos en sus manos, como la balanza, que es el espejo de justicia. O aquí la torre sobre el elefante, que es la torre de marfil, rosa mística a los lados, que es la letanía lauretana del rosario. Entonces, estos jóvenes tienen ese respeto por la religión, tienen la capilla, en la parte de arriba y al centro, pero solamente hay un medallón afuera de la capilla, como un motivo religioso, que no es el que nos recibe, porque les decía, está el colegio centrado en la ciencia como eje de pensamiento. Cuando se dé el inicio de la guerra, pues obviamente los cursos en el real seminario, pues se van a ver bloqueados. Y todos estos alumnos son forzados a participar en la guerra. Obviamente forzados a participar del lado español. Pero ¿qué pasa con estos criollos? Esto debió ser terrible para ellos, porque en la mayoría de los casos el padre es español. Pocas fueron las mujeres que llegaron a la Nueva España. Eran viajes en barcos mercantes de muchos meses, esto era difícil, y eran sobre todo, bueno, los hombres. Había también algunos alumnos en este seminario que solo iban a alguna clase, sobre todo mineros, hijos de mineros, que necesitaban como alguna clase para poder ejercer su trabajo en las minas. Y, por ejemplo, para ello necesitaban una carta, como un documento que dijera que sus costumbres habían sido arregladas, que gozaban de buena salud, y pues sabían hacer operaciones básicas y leer y escribir. Imagínense nada más, pues, ese clasismo tan fuerte. Esa era la sociedad novohispana cuando estalla la guerra. Los criollos, además, tienen un desapego a España, porque nacen en esta tierra, no nacen en España. Los peninsulares tienen el monopolio y el control de productos como el aceite de oliva, como el vino. Solo en los huertos de las lunas de las iglesias se podían sembrar unas cuantas olivas para sacar, por ejemplo, el aceite para los santos óleos, para la cruz del bautismo. Las vides, muy poquitas, también para hacer el vino a consagrar. Y esto de mandar el quinto real, pues, era tremendo. Para ellos era muy conveniente esa independencia. Por eso, personas como la abuela Rodríguez la apoya, ¿no? El mismo Manuel Tolsa es una figura tremenda en la independencia, porque si bien él, obviamente, como español, participa del lado de España y funde cañones y muchas otras cosas, se habla de que, pues, de cierta medida se mantuvo un poco al margen con la reacción de esos alumnos y exalumnos del Colegio de Minería. El director del Real Seminario le pide al virrey Francisco Venegas y al mismo Calleja que sus alumnos no participen en la guerra de independencia, pero, obviamente, ellos se niegan a esta petición porque han sido educados en un seminario español hecho, pues, con dinero de la corona, educados por maestros españoles, por peninsulares, y ellos tienen que defender a la Madre Patria España. Pero en todo el país se va a dar un fenómeno que es conocido como el nacionalismo criollo y es justamente este sentimiento sembrado desde este momento de los jesuitas, décadas atrás y luego con el pensamiento del neoclásico que ya analizamos y que, pues, los hace sentir esta tierra como suya, además, pues, también luchar por esos intereses políticos y económicos. Los nombres de los cuales voy a hablar ahorita, todos son ingenieros de minas, son de ese momento, esa primera etapa de la guerra de independencia con el cura Hidalgo, que aquí veíamos esta imagen en la Plaza de la Liberación en Guadalajara donde rompe las cadenas porque la independencia de México es terminar con las castas, con esa valoración del individuo por esa descendencia cada vez más cercana, más lejana de la sangre española, ¿no? Entonces, es romper esa esclavitud y romper esas castas. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, todo lo que he venido exponiendo va ligado y eso les decía desde el inicio. Todo esto lo vamos a ver para entender el contexto social y político en el cual los estudiantes del Colegio de Minería van a participar en la guerra. Aquí, en esta imagen, podemos ver nosotros, ese es el patio principal, el Real Seminario de Minería. La fecha 1792 corresponde al primer edificio, el de Guatemala 90. Este es de 1797, pero conserva la fecha del primero y luego está ahí el centenario, 1892 y en otro espacio del patio en contraposición a ello está 1992 cuando se celebra el bicentenario de la fundación del Real Seminario. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Y por eso tenemos ahí con letras de bronce los nombres de los alumnos más famosos por su participación en la lucha. ¿Qué es lo más importante? Que no fue solamente un puñado de jóvenes que se unieran a la guerra, sino un grupo de hombres cuyos conocimientos en la minería fueron utilizados en favor de México para la guerra. Vamos a empezar aquí con Casimiro Chowell. Esa estatua de él en la ciudad de Guanajuato, bueno, una de las imágenes que hay. Es una figura bastante importante de todos los nombres que están escritos en el patio del Palacio de Minería. Chowell era el más grande en edad y bueno, lo fue también en rango, tenía 35 años. Él fue un alumno muy destacado. Cuando él hace su tesis, cuando sustenta su examen profesional, para ello su trabajo, el trabajo que presenta, es una descripción de todos los distritos mineros de Guanajuato. Ya vimos que es un pueblo minero, un real, por eso vimos el video anterior, todo está ligado a esta parte. Él conoce perfectamente la región, porque tuvo que recorrerla para hacer el mapa de dónde están los túneles que fueron usados también, pues lo sabemos en la guerra de independencia, muchos de esos túneles, que conoce las minas, conoce los distritos y sabe pues de todo el trabajo de la minería y lo va a utilizar. Bueno, Chowell es ingeniero de minas, nace en la Ciudad de México, es hijo de Pedro Chowell y Palares, que es un minero muy rico de Taxco y él, al igual que otros de los insurgentes, pues cuando es capturado por Félix María Calleja es ejecutado. Esta palabra insurgente, a veces no la entendemos o la ligamos a la independencia y llega a pasar desapercibido. Bueno, lo he visto con algunos de mis alumnos de licenciatura. El metro insurgente es en la Ciudad de México, el emblema es una campana, la campana del grito de Dolores, el esquilón de San José está en el Palacio Nacional, la avenida más larga de Latinoamérica, la avenida Insurgentes, ¿no?, en la Ciudad de México. Entonces, esto de recordarlos como insurgentes lo vamos a tener en el día a día. Casimiro Chowell se va como administrador de la mina de la Valenciana en Guanajuato. Está en Guanajuato, está ya la guerra de independencia, pues en este lugar donde ellos están, esto tiene mucho que ver, pero no es Chowell solo. La mina de la Valenciana, este real de minas que veíamos también en el video referido, estamos hablando de que a su cargo pues desde un inicio hay muchísimos mineros, ¿no?, hay documentos de 5 mil mineros, en fin, entonces no es solo, es él con todos esos mineros y con el demás cuerpo de ingenieros y con los alumnos que están haciendo prácticas ahí que se van a unir a la guerra. Él participa en la defensa de Guanajuato con el propio Allende y cuando son capturados pues son ahorcados frente a la puerta principal de la Alhóndiga de Granaditas. En cursos anteriores ha habido varios inscritos que son de Guanajuato no sé si es el caso el día de hoy alguno de ustedes está en Guanajuato vive en Guanajuato es de Guanajuato no ninguno a ver en el chat que tenemos no es que en cursos anteriores bueno tuvimos varios alumnos incluso de San Miguel de Allende y voy a referir mucho a ello Marco de Ciudad de México bueno pues a ti te queda bien cerquita el palacio cuando gustes visitarnos no tengo en Guanajuato pero conozco Guanajuato es un punto que también solemos ir la Alhóndiga de Granaditas es un edificio también muy importante muy visitado quienes de ustedes conocen la Alhóndiga de Granaditas no sé si puedan levantar mano en el chat para saber ok bueno no tenemos manos levantadas este edificio hay algo en el chat a ver permítanme yo no solo en foto ok en foto como estamos viendo aquí Sergio Sergio tú si conoces la Alhóndiga que que nos puedes decir de la Alhóndiga que recuerdas que es lo más importante de este edificio hola profesora la verdad ya tiene varios años que fui por allá ajá y este no lo recuerdo muy bien no te preocupes para eso para eso estamos tal vez si les pregunto guardaban armas más allá de la Alhóndiga es un granero enorme exacto que no sabemos si es una figura que realmente existió o es una figura mítica que está como como dándole nombre a esa participación y a esa fuerza del pueblo de los indígenas que se habla pues de que traía una losa en la espalda para que no le dieran las balas y llega a la puerta de la Alhóndiga la incendia el problema es que esto es un episodio también muy difícil muy controversial porque si bien estamos hablando de una guerra por lograr una independencia pues ahí no hubo una igualdad con las fuerzas militares y las familias españolas que estaban dentro con niños con ancianos y que fueron acribilladas entonces pues esa matanza civil pues tampoco es como muy honorable que digamos René en cada esquina se llegaron a exhibir las cabezas de los héroes efectivamente cuando capturan a los jefes de la insurgencia pues Félix María Calleja quería literalmente su cabeza y les cortan la cabeza y estuvieron en las esquinas de la Alhóndiga exhibidas las cabezas durante una década al triunfar la independencia obviamente se retiran las cabezas y las jaulas en las que estuvieron las cabezas están adentro están en el museo y una de esas cabezas es de un ingeniero del seminario de minas Mariano Jiménez el ingeniero de minas y bueno pues acabó con el grado de coronel y le cortan la cabeza y la ponen con la de algo los principales jefes de la insurgencia vean cómo vamos relacionando todo este antecedente para llegar a este punto de esos criollos del Real Seminario de Minería que lucharon ahí bueno con Casimir miró Showell sus conocimientos en minería y en geografía de todo Guanajuato pues lo ayudaron en la batalla porque sabía por dónde mover a las tropas además de que se usaron los barrenos ¿saben lo que son los barrenos en la minería? ¿no? son este tornillos ¿no? como una especie de tornillos bueno sí para abrir los espacios y por ahí poder lanzar las cargas de dinamita y poder tener los huecos los socavones de las minas bueno pues esta tecnología aprendida en el Real Seminario de Minería la aplicaron en lugares como la cañada del martil cuando el ejército del virrey que son los realistas van por abajo y desde arriba los atacan con rocas imagínense nada más o sea por eso es importante relacionar todos los puntos esos conocimientos en la escuela de españoles pues los usaron en contra de esa madre patria España cuando lo capturan bueno fusilan también a Ignacio Ayala que es su puñado y a Ramón Fabié con Fabié tenemos una figura muy importante yo les decía que casi miró y que ya vieron que esa escultura está en Guanajuato también en Guanajuato pues podemos usar toda esa información él era el más grande 35 años Ramón Fabié es el más chico de edad y es sumamente relevante su imagen porque Fabi que es el el más joven 28 años es filipino él nació en Filipinas el virreinato de la nueva España incluía a las Filipinas no sé si tenían ese dato si sabían eso sí de hecho este sí porque una en la parte norte de Filipinas este muchos hablan español y tienen ese nombre tienen nombres español latino sí y son súper católicos han visto en Semana Santa todo lo que hacen las procesiones y demás bueno tremendo pues vamos a ver un poco de este material sobre Ramón Fabié y su participación en la guerra de independencia les voy a compartir esta capsulita son muy pequeñas son de dos minutos justamente para que se puedan subir a redes pero bueno pues es un trabajo ya ilustrado sobre ellos así que ahí voy y espérenme un segundito nada más cierro esto perdón tantito creo que aquí se trabó un momento permítanme ahí está ok ahora se los comparto voy a poner igual aquí la liga y cierro audio video para ponerlo y y Cuando Miguel Hidalgo inició la guerra de independencia, entre los primeros hombres en incorporarse a la lucha, estuvieron varios exalumnos del Real Seminario de Minería, muchos de ellos criollos, nacidos en la Nueva España, pero también hubo otros que venían de tierras muy lejanas, como Ramón Fabié, originario de Manila, Filipinas. Pero aún sin haber nacido en la Nueva España, Fabié no era precisamente un extranjero, pues desde el siglo XVI el archipiélago de las Filipinas era considerado como una dependencia de la corona española. Fabié nació en Manila en 1785 y fue hijo del abogado de la Real Audiencia de esta capital, don Pedro Cristólogo Fabié y de doña Brígida de Jesús. Después de terminar sus estudios básicos en su tierra natal, fue enviado junto con su primo hermano, Carlos Fabié, a la Nueva España para estudiar en el Colegio de Minería, en virtud de la facultad dada a los nativos de Filipinas en la Real Orden del 15 de noviembre de 1758. En 1801 llegaron a la Nueva España en la NAO de China Rey Carlos y en 1802 ambos jóvenes empezaron sus estudios. Ramón demostró un gran aprovechamiento en asignaturas como orictognosia, geognosia y labores de minas, cátedras que eran impartidas por don Andrés Manuel del Río. Desde 1808 los primos Fabié fueron enviados en un par de ocasiones a los minerales de Guanajuato para realizar sus prácticas y allí se encontraban al estallar la Guerra de Independencia, en la cual Fabié tomó parte al entrar los insurgentes y recibió el grado de teniente coronel del Regimiento de Valencia, bajo las órdenes del coronel Casimiro Chauvel en el regimiento formado por los trabajadores de la mina de la Valenciana. Por su lucha en favor del surgimiento de la nación mexicana, su nombre se encuentra escrito con letras de bronce en el patio principal del hoy Palacio de Minería. Bueno, pues como verán, todo esto se va ligando a nuestro tema de la independencia, de la minería y de ese contexto del neoclásico en la Nueva España. Voy a regresar a nuestra presentación para ver a otro de los personajes. También, bueno, recordarles, veíamos que Fabié nace en Manila, incluso en México el mango Manila, pues uno de los más populares, ¿no? Hasta hay por ahí, justo Palacio Nacional, que al inicio nos refería Patricia, este mural donde Diego Rivera pinta a una vendedora como del mercado con mangos, que no, no es el Palacio Nacional, perdón, es en el, hoy Museo Coaunáhuac, en el Palacio Cortés en Cuernavaca, y ese pues fue un error, ¿no?, del maestro Rivera, porque los mangos no son mexicanos en principio, serían novohispanos si acaso, pero vienen de Filipinas, por eso se llama así, mango Manila, por la capital de Filipinas. Bien, pues Ramón Fabié se une a Asimiro Showel, ya que se encontraba en Guanajuato, haciendo prácticas también. Mucho hablamos en diferentes momentos de la vida, ¿no?, del destino, de estar en el lugar y el momento, ya sea adecuado o equivocado, dependiendo las situaciones, pues bueno, estos jóvenes estaban ahí. Pero lo más importante a resaltar de esta intervención, es, como les decía, pues la participación de los estudiantes del Real Seminario en la guerra, pero en una guerra en la que lucharon siendo criollos del lado mexicano, en la cual aplicaron los conocimientos adquiridos en la ingeniería de minas, en una escuela española, ¿no?, por así resumirlo. Ramón Fabié, al lado de Rafael Dávalos, prepara la fortificación de Guanajuato, dirigiendo la fundición de cañones. Obviamente, en el Seminario de Minería se impartía la Cátedra de Metalurgia. Estábamos viendo con Tolzal, la fundición del Caballito. Bueno, esta fundición de metales es algo que ellos tenían perfectamente dominado. Sabían cómo obtenerlos y cómo procesarlos. Entonces, el que hayan fundido cañones, que hayan fundido las balas, que hayan hecho esta apertura de barrenos, aquí estamos viendo justo en esta imagen de la mediateca, como decir, biblioteca, pero bueno, este receptorio de imágenes del Instituto Nacional de Antropología, cómo es este espacio, ¿no?, del mineral del martir. Ya vimos lo que son estos reales o minerales. Vean cómo están las montañas, pues, despobladas. Solo esos distritos mineros, esos pueblitos así, muy, muy separados. Vamos ahora con Mariano Jiménez. Mariano Jiménez es el más conocido por lo que les decía, que estuvo su cabeza colgada en la alhóndiga de granaditas con los jefes de la insurgencia. Este video no es mío, pero es un video que me parece muy bueno. El resumen tiene imágenes de las jaulas y demás. Y tiene como 10 años, pero el contenido me parece bastante bueno. Se los voy a compartir. Son también solo dos minutitos. Déjeme tomar la liga. Y ahora se los paso. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias por ver el video. Yende, Aldama y Jiménez fueron llevados a la ciudad de Monclova en el estado de Coahuila, donde gente del ejército realista los recibieron en un hospital que hicieron cárcel. Fue hasta el 8 de abril de 1811 que la noticia de su captura llegó a la Ciudad de México por voz de Félix María Calleja. El 13 de abril, el Virrey Venegas ordenó que los insurgentes fueran sometidos a un juicio de guerra en Chihuahua y que su sentencia se cumpliera de inmediato. Luego del juicio, condenaron a los insurgentes a ser fusilados y después llevarían sus cabezas a los lugares donde cometieron sus principales crímenes, siendo Guanajuato el más importante. El 26 de junio de 1811 fueron fusilados en la plaza de San Felipe, en Chihuahua, Ignacio Yende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y varios insurgentes más. Un mes más tarde, también en Chihuahua fue fusilado Hidalgo. Las cabezas fueron llevadas por varios lugares de la República Mexicana y el 11 de octubre de 1811 llegaron a la ciudad de Guanajuato, donde fueron colocadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, donde un año antes masacraron a los españoles y saquearon la ciudad. Así estuvieron las cabezas de los principales héroes insurgentes de la Independencia, colgadas en la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años. Fueron retiradas hasta que terminó la Independencia, en el año de 1815. En la actualidad, la Alhóndiga de Granaditas es un héroe colombiano, donde se pueden observar muebles de la época de la colonia e Independencia. Dentro de una salen especial de la Alhóndiga, podemos ver las cabezas donde estuvieron las cabezas de Italgo, a la tienda, Aldama y Jiménez. Después de más de 200 años, el edificio se sigue manteniendo en alto y se puede visitar para recordar sus tiempos de gloria. ¡Oh, no, no, no! ¡O pásamelo! ¡Estú vas manejando! ¡Es que yo le camino rápido! Perdón, tenemos un audio abierto y estamos escuchando una conversación. Creo que lo veo, o sea, ¿quién tiene el carro? Es que hay un carro que dice, visitas del lado... Estamos oyendo una conversación, estoy viendo cómo se... ¡Quierro y hay una saca donde tienes que pasar mi llavecita para que se... Ya. Ay, aguas con eso porque se nos filtró todo el ruido de una conversación de alguien que va manejando y el estacionamiento y no sé qué, pero espero que hayan alcanzado a escuchar el video y a ver las imágenes y con esto quede más claro lo de la lóndiga y cómo estaban ahí las cabezas y demás. No sé si tengan algún comentario o alguna duda del video que acabamos de ver. Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, en el video menciona que las cabezas estuvieron colgadas durante 10 años, pero pues bueno, supongo que eso se pudrió y se hizo ahí todo horrible. Sí, bueno, ya todas fueron llevadas a diferentes espacios, por supuesto. Debió ser un espectáculo brutal el ver ahí las cabezas tanto tiempo efectivamente pudriéndose y fue hasta que ya se terminó la guerra, pues ya se les dio sepultura. Incluso en la iglesia de San Miguel de Allende hay una placa que habla de que ahí estuvieron las cabezas, ¿no? En el mismo lugar donde Hidalgo dio misa, pues un día estuvo también su cabeza y bueno, pues ya después son sepultadas. No tengo como aquí a mano los datos exactos de a dónde se va cada una. Ahorita, déjenme, déjenme checos, si tengo aquí el documento donde habla de eso, ahorita se los comparto, permítanme. Me termina nada más acá con estos puntos y bueno, tenemos aquí la ficha de Mariano Jiménez, desde San Luis Potosí y que bueno, en lo que era su casa, pues también hay una placa, está este centro cultural hoy en día que le van a dar el grado de coronel que junto con Allende, pues participa en la fortificación de Guanajuato, provee de artillería a las tropas y también en la fundición de cañones y en batallas como el Monte de las Cruces. Quienes han venido a la Ciudad de México, radican en la Ciudad de México, caminó a Toluca por la Marquesa. Ahí está el Monte de las Cruces, de hecho hay un museo que pues es referido a la batalla de Monte de las Cruces. Ese también es otro escenario que se puede visitar, ¿no? Para hablar de todos estos puntos y de estos personajes. Bueno, ahorita ya estamos casi por finalizar, les voy a compartir un video sobre específicamente Mariano Jiménez y de Ignacio Allende, que este no se ha pasado a YouTube, pero está en Facebook, igual también una capsulita de dos minutos ello. Y comparto ahora pantalla. Espérenme. Lo tengo que abrir directo de Facebook, que está ahí en las redes del Palacio de Minería. Pueden seguir también a Palacio de Minería en redes sociales y les van a aparecer todos estos videos. A ver, espérenme. Voy. Cerremos todos, por favor. A finales del siglo XVIII hubo diversas rebeliones en contra del gobierno virreinal, tanto por parte de los trabajadores que sufrían por las injusticias cometidas en las haciendas y las minas, como por los criollos, que estaban en desacuerdo con el orden social y económico y habían sido marginados del poder por los peninsulares. Hubo fuertes protestas por los excesivos impuestos, el control de artículos comerciales, así como por la expulsión de los jesuitas. Y aunque la represión contra ellas fue severa, el espíritu de libertad que estos últimos habían sembrado resultó imparable en ciudades como San Miguel el Grande, Guanajuato, donde nació Ignacio Allende Yunzaga, quien llegó a ser capitán del Regimiento Provisional de Dragones de la Reina, uno de los primeros cuerpos militares que se declararon en contra del gobierno virreinal en 1810. En su casa organizó desde 1808 reuniones secretas con otros criollos con el fin de instalar una junta de gobierno dirigida por novohispanos y en una de esas reuniones se propuso que Miguel Hidalgo, párroco del vecino pueblo de Dolores, fuera el jefe de la insurrección y convocara al pueblo al levantamiento. Muchos criollos se unieron a Allende, como José Mariano Jiménez, ingeniero de minas nacido en San Luis Potosí y egresado del Real Seminario de Minería, y quien en ese momento se encontraba dirigiendo trabajos en la mina de La Valenciana. Por su lealtad y desempeño militar se le dio el grado de coronel, apoyó a Allende en la fortificación de Guanajuato, proveyó de artillería a las tropas, activó la fundición de cañones y participó en batallas como la del Monte de las Cruces. Cuando fueron aprendidos y fusilados junto con Hidalgo y Aldama, su vida cesó, pero sus nombres se conservan en la memoria histórica nacional. Permítame pausar el video. Estoy tratando de descargar aquí el documento de cuando fueron trasladados a la columna de la independencia. Pero bueno, hay toda una historia con la cabeza de cada uno, con los recuerdos, con los mausoleos, pero prácticamente los héroes de la patria son concentrados en la columna de la independencia. Voy a regresar aquí a la presentación. Estamos por terminar la presentación. A ver, aquí andábamos. Esto es, bueno, la ficha, ¿no?, del Sistema de Información Cultural, de dónde está la que era la casa de Mariano Jiménez, hoy Centro Cultural. Un último exalumno, que también es una figura que nos hace pensar lo que pudieron vivir, lo que pudieron sentir estos hombres. Entonces, tal vez, bueno, no, tal vez, no todos estaban en ese sentir de ese nacionalismo criollo. Algunos sí participan, por supuesto, ¿no?, del lado de España, pero otros en un principio no, como fue el caso de Vicente Valencia, descendiente de una familia de mineros de Tlalpujagua, Michoacán, de donde son también, pues, los López Rayón. Seguramente recuerdan el nombre de Ignacio López Rayón, que junto con sus hermanos, pues, también son figuras muy, muy importantes, ¿no?, en la guerra de independencia de Tlalpujagua, lo veíamos en el video también, un pueblo minero. Él, al inicio, está al margen. Imaginar, pues, que parte de su familia, parte de su sangre es de una nación, él está en otra, son... En el caso de Fabi, se habla hasta de un héroe sin patria. En el caso de los demás, pues, de que tienen dos patrias y es difícil el saber qué hacer. Debió ser terrible para ellos, para las familias, para el mismo Real Seminario de Minería, partido en dos, tener parte de esos antiguos compañeros en un bando y estar en otros. Pero, bueno, Mariano Jiménez lo convence de unirse al movimiento. Queda como jefe de los ingenieros. Y es capturado sin haber librado ninguna batalla. Él defiende que, pues, finalmente no ha traicionado a la corona española porque no le ha dado muerte a nadie, no ha luchado, pero ya estaba en ese bando, con ese cargo, y, pues, es capturado junto con estos hombres que ya hemos mencionado, ¿no? Con Rafael Dávalos, con Casimiro Chowell, con Ramón Fabié. Y, pues, es también condenado a muerte y ejecutado junto con Mariano Jiménez. Es con él, con esa figura, con quien cierro la exposición, justo para hacer también esa reflexión de lo difícil que debió ser para estos jóvenes que en ese momento eran los hombres con mayor formación académica y en una escuela científica como el Real Seminario de Minería. Con eso termino mi exposición y doy pie, pues, a preguntas, a comentarios, a lo que quieran agregar. Gracias a ustedes, Patricia. Gracias, Marco. Espero que haya sido de su interés y que puedan, en muy diversos escenarios, en muy diversos momentos, referir estos contenidos. Porque, miren, verdaderamente el Real Seminario de Minería es muy importante en la historia de México. Hay muchas cosas que nos van a remontar a este espacio y espero que no se les olvide que cuando tengan oportunidad y vengan a la Ciudad de México, lo visiten. Y en lo que pueda, pues, apoyarlos, con todo gusto lo haré. Gracias, Sergio. Gracias, Victorimo, por tus comentarios. Falta ir a visitar algunos lugares, sí. Y falta regresar a ellos. Ir a la mina de la Valenciana, por ejemplo, pues, también es fabuloso. Hay muchos pueblos mineros que a veces no los ligamos a la independencia y son así. Pasa, por ejemplo, con Real de Minas de Talpujagua. Que, bueno, después de la independencia, se da un fenómeno en todo el país, es cambiar los nombres haciendo referencia a los héroes de la patria. Entonces, por ejemplo, Real de Minas de Talpujagua cambia su nombre a Talpujagua de Rayón por Ignacio López Rayón y sus hermanos, ¿no? Incluso afuera de lo que era su casa o el museo está en letras enormes, pues, el pensamiento de su madre, ¿no? De doña Rafaela. Cuando capturan a uno de sus hijos y le ofrecen liberarlo a cambio de que todos se salgan de la guerra, ella dice que no, que prefiere la muerte de todos sus hijos que la afrenta del indulto que se les está ofreciendo. Dice, más hijos hubiera tenido, más hijos daba la patria. Pero, ¿a qué voy con ello? Ese Talpujagua de Rayón, hoy en día Pueblo Mágico, cuando nosotros les preguntamos a las personas sobre Talpujagua, nos refieren Esferas. Sí, es uno de nuestros dos productores de Esferas, junto con Chignahuapan en Puebla. Pero se pierde mucho la memoria histórica. Se pierde la importancia de estos hombres en la guerra, de estos mineros, de estos ingenieros de minas. Hay también muchísimos datos de la independencia que podemos aplicar ahí. San Miguel el Grande, ya lo veíamos, cambió su nombre a San Miguel de Allende. Y vamos a encontrar así muchos, muchos poblados. ¿Cuándo puede, José René, cuando lleguen a Ciudad de México, pueden encontrarme? Claro que sí, pero no estoy todos los fines de semana. Les digo que a veces está Noe Campos, a veces está el arqueóloga Paz Granados, en otras ocasiones estoy yo. Pero me pueden mandar un correo con muchísimo gusto, o a través de Instagram también, con todo gusto. Ahí ya tienen mi correo en el chat. Y ya yo les aviso. Lo que pasa es que no sé mis fechas con antelación, sino que cada mes vamos programando diferentes fechas. Y sí, por supuesto, si podemos coincidir, pues me va a dar mucho gusto conocerlos, poderlos atender y poderlas compartir lo más que pueda. Y también ustedes utilicen este espacio en cualquier recorrido. No sé si hay algún otro comentario o alguna duda. La mayoría han estado muy callados ahora. Sí, bueno, yo digo que pienso que, bueno, en ese tiempo cuando se hacía la independencia de un país, y los que se revelaban, pues prácticamente le cortaban la creche, lo descuartizaban. Lo mismo pasó con, bueno, me voy a otros países, el escocés, Julian Wallace y los ingleses, que le hizo la... Ahora sí que fue el que se reveló contra los ingleses, y cuando lo capturaron, lo mismo. Lo descuartizaron, le cortaron la cabeza, y lo exhibieron, lo exhibieron. Pues ahí donde lo atraparon y una forma de demostrar poder, de que lo habían atrapado y eso, pero por mientras se les hizo la situación muy complicada a los ingleses. Y pienso que era una forma de que en todos los países hacían lo mismo, no sé al respecto. Sí, yo creo que los seres humanos hemos sido sanguinarios en muchas épocas y en todos lados, ¿no? Es muy fuerte todo esto, pero sí, es un gran ejemplo. Gracias por tu comentario, Victorino. Marcos Zúñiga, ¿qué precio tienen los recorridos? Son súper económicos, como depende de la universidad. Los recorridos cuestan 30 pesos por persona, y cuando llevan credencial de estudiantes o de maestros, pues se les hace el 50%, así que imagínense, pues son 15 pesos lo que cuestan esos recorridos, que pagan ustedes en taquilla unas pulseritas y ya. Y si solamente van al Museo Manuel Tolsa, ese es totalmente gratuito. Ahorita está la exposición Tesoros de Egipto, que ha tenido gran, gran demanda, y que la pueden ustedes ir a ver cuando gusten. Se había anunciado hasta el 30 de septiembre, pero debido a la demanda que tiene, que ha sido tremenda, se va a quedar hasta diciembre. Por eso les digo, y duran alrededor de una hora, hora y cuarto, que pueden incluso incluir a sus grupos para que puedan ingresar, ya que no pueden pasar como guías a los espacios históricos porque no están abiertos al público. Solo en las visitas programadas se van abriendo los espacios, como la antigua capilla que ya les mostraba, pero hay otros, como el Salón de Actos, donde estuvo la Cámara de Diputados durante dos años, en la época de Porfirio Díaz. Además, está también una galería de rectores, y hay diferentes patios, o espacios como lo que fue el Laboratorio de Fundición de Metales. Hoy es el Salón Bicentenario. Así que, bueno, pues hay muchas cosas que ver ahí, muchas sorpresas, y pues ojalá que sí, pues pueda conocerlos en algún momento. Marco, ¿estás en Ciudad de México mañana? Mi última fecha de septiembre es mañana a las 11 y a la 1. Si alguien más está en Ciudad de México y quiere ir, ahí los espero, solo lleguen un poquitito antes de las 11, o un poco antes de la 1, para que adquieran su pulsera. El Palacio de Minería tiene tres puertas. Tacuba 3, que es la librería de la UNAM, Tacuba 5, donde están las cuatro meteoritas enormes, y Tacuba 7, que es la taquilla y la entrada al Museo Manuel Colza. Ahí en la taquilla es donde tienen que comprar su pulsera. En octubre, aún no sé mis fechas, porque tenía la del 2 de octubre, pero ya se canceló. Aquí en el Centro Histórico es muy complicada la fecha del 2 de octubre, así que va a estar por seguridad cerrado, y aún no sé la nueva programación. No sé si hay algo más en lo que les pueda servir. No, gracias a ustedes. Gracias por los mensajes en el chat, por las participaciones en micrófono. Y bueno, pues entonces sí. No, gracias a ustedes. Si no hay más nada, vamos a terminar aquí con nuestra sesión. Voy a finalizar la grabación. Y que tengan un excelente fin de semana todos. Linda noche también para ustedes. Gracias, César. Gracias a todos. Bye. Chao. Bye. Hasta luego.